Fin de semana y ya saben lo que eso significa. Y si no sabes lo que eso significa, seguramente es porque aún no me sigues en YouTube e Instagram. Recuerden que las liquidaciones en la familia Walmart, incluyendo Bodega Horrera y Superama, comienzan con el 0.3, un 10% de descuento, a veces 50%, pero son casos excepcionales. La segunda liquidación es 0.2 o con 2 centavos, y ese es el que normalmente llega a 50% de descuento. Y la última liquidación y el mejor precio que van a conseguir, con un centavo en la terminación del precio. Y normalmente ronda un 80-90% de descuento. Y recuerden que a veces también cuando ustedes ven estos precios, los empleados aún no han actualizado las etiquetas. Esta tabla de natación también marca 0.2, y este se me hace que también ya debe de estar en más descuento. Y ahora sí, vamos a ver cuál de estas abercas ya está en un mejor precio. Tienen dos opciones, se llevan uno de todos los productos a verificar o le toman foto a todos los códigos y solo pasan el teléfono. Colchón Info habla 5401